El panorama cambió en la tarde de hoy en el Consejo de la Ciudad. La situación de hoy, viernes 8 de noviembre, por parte de la mesa directiva, fue aceptada por 14 de los concejales, solo con la ausencia de Luis Eduardo Botello, que por calamidad familiar lo pudo asistir. Los rostros de quienes no estuvieron en estos días se les volvió a ver. William Sánchez, René Álvarez, David Amaya, John Arenas, Jaime Mogollón, Jennifer Sánchez, Evelio Rangel y David Arias, volvieron a la corporación. Los signos se volvieron a escuchar. Una comisión conformada por tres concejales, Jenny Ortiz, Tania Gaona y Luis Alfonso Díaz Barbosa, fueron en busca del alcalde para la instalación del Consejo Municipal. Luego de un receso, el mandatario llegó al recinto y dio inicio con la instalación de la sesión del día, dando a conocer varios de los proyectos de acuerdo radicados en el Consejo desde el 31 de octubre, uno de ellos el presupuesto para la vigencia del año 2025. Con la instalación de la sesión, inicia un proceso maratónico para el análisis y estudios de los proyectos. Contamos con 16 días para estudiar y discutir, dar primer y segundo debate, esos proyectos de acuerdo tan importantes y tan trascendentales para el futuro del municipio de Ocaña. El primero que hay es la proyección presupuestal 2025, luego los traslados presupuestales. Esos traslados presupuestales tocan temas bastante sensibles, lo he repetido en algunas ocasiones, la plata de los pensionados, el gobierno nacional no nos ha girado esa plata y sencillamente estamos asumiendo ese compromiso con los recursos propios, los recursos que los ocañeros pagan en impuestos, los corrientes de libre destinación se están destinando para pagarle a los pensionados. ¿Qué pasa con el gobierno nacional que no gira sus recursos? De la misma manera se hacen unas incorporaciones por mayor recaudo, se tienen que hacer los movimientos de nómina, primas y demás. Es bastante los movimientos financieros, es bastante el dinero el que está proyectado en esos documentos, así que hay que estudiarlo de manera muy cuidadosa porque se intenta incluso hacer un abono a las deudas este año y refinanciar casi, reorientar, perdón, casi de 6 mil millones de pesos para el pago de deudas el año entrante. Es importante destacar que la comunidad espera de cada uno de los concejales las mejores decisiones, el sentido de pertenencia y el compromiso por ocaña en temas de suma importancia para la ciudad.